Pues ya los narcos se acostumbraron y los sicarios se acostumbraron a la militarización, ya la función disuasiva que tenía el ejército pues ya les estaba valiendo, como dicen los jóvenes. Entonces vuelvo a señalar, vuelvo a señalar, es necesario que se presente aquí el encargado de darnos información sobre el operativo Chihuahua, porque incluso acaba de declarar el secretario de Seguridad Pública Estatal, acaba de decir que la función de su función en el operativo conjunto es únicamente capacitar policías, no más ha dicho eso. Por el otro lado, de Ciudad Juárez, de 1.600 ejecuciones cometidas el año pasado, nada más cuatro atrajo la Procuraduría General de la República y de 719 este año, una solamente. Entonces no está funcionando el operativo conjunto, no hay nadie que venga a rendir cuentas, la ciudadanía sigue padeciendo secuestros, asesinatos y ahora secuestro y asesinato juntos y definitivamente se siguen haciendo locos, no responden a nuestros llamados de que vengan. No más les interesa estar peleándose ahí con declaraciones y necesitamos que el gobernador nombre ya a quien venga a rendirle cuentas a la población, al Congreso, a la población a través del Congreso sobre el operativo que no opera. Es un operativo mediático.